Muy grato de estar en este momento histórico, en el que después de 25 años, cuando llegué de Bogotá con un propósito a esta región. Para mí era una promesa, una promesa de que esta tierra fructífera iba a progresar, iba a crecer. Hice el rural en Pallariporo, donde estuve dos años y medio en un hermoso programa rural. Luego, un año y medio en Maní, trabajando como director y como médico en el Centro de Salud de Maní. Después de esta experiencia, entonces definir, hacer empresa privada. Empezamos ese ejercicio el 3 de marzo de 1996. Empezamos de un proyecto de medicina estética como alternativa profesional y económica. Dos trabajadores tenemos. A partir del 2004 iniciamos la parte de salud ocupacional. Todo lo dictó el tema de las exigencias de la región. Evolucionamos y en este momento prestamos servicios de medicina preventiva. Tenemos dos unidades de negocio. El tema de centro médico y el tema de seguridad industrial. Hoy somos 40 trabajadores de planta, entre otros que trabajan con nosotros en este bonito proyecto. Es nuestro deseo aportar a esta región lo mejor de nosotros. Casanare, tierra de oportunidades. Necesitamos entonces más empresarios que nunca.